Miren esos impresionantes disfraces mi gente, miren que bonitos disfraces mi gente, representando al pre, a las festividades de días de muertos, miren aquí en el estado de Oaxaca mi gente, folclor, cultura, tradiciones, se vive aquí. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 m ¡Gracias! ¡Gracias!